La migración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos en busca de trabajo, una mejor educación o escapando de la criminalidad, está afectando la situación de miles de familias que observan con tristeza la partida de sus seres queridos. Metro Puerto Rico y WKQ 580 observaron de primera mano el drama que envuelve esta despedida, que en el caso de la pareja Santiago Cruz fue dramática, ya que se da en uno de esos momentos en que los niños les muestran el afecto a sus padres. La joven acompañó a su esposo a tomar un vuelo con destino a Jacksonville en Florida, en busca de una oportunidad de empleo en el área de biomédica. Piensa en los momentos que vas a pasar sola ahora. ¿Cree que sea difícil cuidarlo sin él? Mientras esta pareja se separa, familias puertorriqueñas establecidas en los Estados Unidos nos cesan de invitar a sus compatriotas a la llamada tierra de las oportunidades. Tengo tres hijos más en Puerto Rico que les envío saludos y les robo a Dios por ellos para que, si Dios me lo permite, pueda traérmelos para acá. El café aquí, la educación es buena, los trabajos son buenos, el ambiente es bueno y todo es bueno. Regresaría a ser feliz de vacaciones, no para vivir. Estoy muy feliz aquí, la comida es un precio bien razonable. Al parecer las invitaciones están surtiendo efecto. Solo basta fundarse una vuelta por el aeropuerto internacional Muslim Los París que será testigo de la cantidad de personas que cada día migran de Puerto Rico. Ese es el caso de Orlando Díaz, de 52 años, quien deja en Puerto Rico esposa y dos hijos para trabajar en electricidad en los Estados Unidos. ¿Usted va para dónde? Voy para Mississippi. ¿Mississippi? ¿Por qué? Fuerte de trabajo. Específicamente, ¿por qué se está yendo? Situación económica. ¿Aquí tenía usted trabajo? Hace ya como un año y pico que he estado, no he soportado. ¿Me puede? No tiene un trabajo fijo. El año pasado, más de 75.000 personas se fueron del país. Para Metro Puerto Rico y WKQ 580, Juan Carlos Melo.